1 Mujer 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 Está complicada la cosa Igual hay mas paches que contra el champito ¿En serio? ¿Juego 160 a lositos? Sí, güey. ¡Ay, negro! ¡Ay, negro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dale, Vito! ¡Dale, sí! ¡Dale, Vito! 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 ¡Dale, Vito ¡Dale, dale, dale! ¡Gracias! Me parece a Marcones. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Lo hizo, lo hizo! ¡Sale Bruno, dale! ¡Tira vos, dale! ¡La mate, bruto! ¡Si, juegues! ¡Bueno, corre una gente, amigo, dale! ¿Qué doy? ¡No, pero el premato! 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 ¡No! ¡No, pero el premato! ¡No, pero el premato! ¡Ja, ja, ja! ¡ involved! ¡Nil. ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, brunito, ale! ¡Suscríbete! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Aplausos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, loco! ¡Dale! ¡Pasamos, Che! ¡Ahora! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Che! ¡Aplausos! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vale Vito! 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 ¡No! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Siempre que está! ¡Espera, Vito! ¡Espera, Vito! ¡Uno es su música! ¡Vale! ¡Sí! ¡Ya! 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 ¡Ya, qué bueno, qué bueno! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡No van a dar un cárcel y voy a comprarlo! ¡Sí, qué bueno! ¡Vamos, no, qué bueno! ¡Vamos, no! ¡No se les rayan estos cuatro! ¡No! ¡No! Gracias. 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 Solo! ¡Bien! Dale, 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 dale! Dale, dale Bruno! ¡Bien! 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 Vamos a otro, eh? ¡Pues sigue más! ¡Bien! 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 3 4 5 5 5 5 6 5 Eso es porque te dio jugada a vos, bludo. Escuchá. Ve cosas tuyas al lado de Vete, por eso. No me pusiste en errado, viene ahí. Es que no eran alevosas las tuyas. Pero para los demás sí, vito. Como para Luquita. El primer tiró un caño, ¿sabes? Hizo un enlace y un caño. Después juega el amigo Urcho. Más, pero no hay ningún ganas. Bien, vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchos goles, ¿no? Sí, por tres, ¿no? por tres y 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